¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en Tennis 3D, un juego de móvil que, bueno, pues quería probarlo, así que venga, vamos a echar un partido rápido, no lo he probado todavía nunca, así que vamos con el bueno de Bagdadis, ok, y esto que es, bueno, anuncios que salen por ahí contra Fischer, no será el de ajedrez, ¿no? Vamos a jugar en tierra y vamos a jugar ya, un set y, ojo, cuidado, a ver, tú puedes parar la cámara, ¿no? Por lo que entiendo, ok, el saque y todo el rollo, estupendo, nos indican aquí que el saque sería tal que así, ¿no? Mmm, vale, a ver, ahora sí, madre mía Vale Bien, 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 fuera, sí señor Eh, ojo, cuanto menos curioso, ¿eh? Ojo que sube a la red, me cago en Panini, ¿cómo se puede hacer aquí un globo? Ja, ja, a ver, cuanto menos está curioso A ver, ese saque un poco más chunguillo, good Mmm Que lástima, ¿cómo, cómo puedo hacer yo? Es que claro, los controles, igual un tutorial hubiese estado mejor Vaya revés poderoso, vaya revés, ¿eh? Ojo que me animo Bueno, intenta ir un tiro como muy fuerte, ¿no? Ese drive Vamos a intentar sacar a la T, la verdad que va bastante bien dentro de lo que cabe, ojo Ah, le da muy, muy, muy tarde, en fin Dios de nuevo, vámonos Vamos, Dios de nuevo no, igual me refiero Pero ahora llevamos la ventaja Vamos a sacar con ángulo Un poco de falta, bueno, no pasa nada Ahí está mucho mejor, sí señor, sí señor, lo tenemos Lo tenemos, y gano 2000 a tope Muy bien No sé por qué he dicho, bueno, da igual Podemos jugar contra otro Trioki, por aquí, López López, me hace gracia, ¿no? Eh, World Tour, tenemos World Tour, gente ¿Esto cómo va? Tenemos ahora mismo de dinero Gratuito, pone por aquí como 4000 Y 352 mil y pico, en fin Vamos a ver, tenemos Indian World Tenemos unos cuantos Bastante loco todo esto, ¿no? Vale, aquí una pequeña pausa Porque Vale, continúo Por ejemplo, tenemos aquí el de Miami Vale, y tenemos A ver, a ver, yo no me Vamos a jugarlo O sea, entra No entiendo nada O sea, vale, entiendo que yo el dinero que tengo Son de los 352 mil que veis ahí Y que luego Lo de el free este de 4000 No lo llego a entender Dificultad son 4 juegos O sea, 4 partidos, entiendo realmente Y el premio serían 2 millonetis O sea, ojo, cuidado A ver, medio para atrás Porque tenemos otros Como el de Indian Wells Que dará mucho más Así que, ¿por qué no? Me la juego Ranking número 30 ¿Y el otro cómo era? Ranking número... Ah, mira, que me sale aquí gente diferente Fignoni Fignoni, intento de Fongini ¿O cómo va esto? Vale, vamos a jugar el de Indian Wells Porque parece que es el que más dinero da Mira, da 3 millones Me cago en todo Tengo 352 mil Vamos a ello Venga, me la juego Jugamos contra López Mira que me hacía gracia ¿No? Pues venga Tos Que es como lanzar moneda ¿No? O algo así Creo Pero bueno Y vamos Que nos vamos Bien Vale Ahí con tranquilidad Ahí muchísimo mejor Ese revés El revés a una mano lo domino Madre Menos mal que ha sido fuera Porque no está preparado Mita y ese Para el segundo saque tampoco Es que Está siendo muy agresivo Guay, que pena Bueno Está siendo agresivo con el saque Ojo, cuidado Lo abrimos bien Seguimos insistiendo Bueno Vaya derecha Vale, vale, vale Igual nos vamos un poquito al revés Sí señor Ahí abierto Pero bien Ojo Ojo con el golpe fuerte Amigos Bastante bien ahí Bastante bien ahí Ah tío Pero es que ahí no sé qué hacer Ahí no sé qué hacer Ahí no sé qué hacer Es el problema Igual No sé si existen los globos Debería probarlo Pero Pero me cago en panini Podríamos hacer directos Probando juegos de móviles La verdad que molaría bastante Pero A ver Tampoco sé muy bien A ver Una segunda No No ha hecho una segunda Pero bueno Es lo que hay Ahí está Qué pedazo de golpe Dius Otra vez Vámonos Jolines Chaval Que no llegó por poquito Qué lástima Bueno Es así que se me ha ido Me cago en todo Pues empezamos bien Jaja Hemos perdido el tirón Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada El primer juego Era una tontería Tenemos el segundo Aunque no entiendo Lo del 4-5 La verdad Sobre todo Que vaya ganando El 4-5 Vámonos Chaval Vaya paralelo Hombre Pues A ver Mi opinión Ahora mismo Al jugarlo Es un juego Bastante sencillo De jugar A ver Siendo de móvil Lo normal Es que sea Sencillo Por lo general ¿No? Obviamente El muñeco Va solo Hacia la pelota Y el ángulo De saque Y todo lo demás Pues sí que Eh ¿Puedo salir de ahí? Gracias El ángulo de saque Y demás La verdad es que sí que Lo controlas tú Por ejemplo Este ángulo Pues lo he intentado Yo ahí A tope Uff Como he podido Esa eh Ese resto Como he podido Ojo Vámonos Sí señor A ver No sé hacer dejadas Ni nada Pero Eh Me cago en tu prima Amiga Me cago en Vámonos Se le ha quedado en la red Sí señor ¿Lo ve? Esos detallitos Molan Que se le haya quedado en la red Mola bastante Muy bien Pues Continuamos Continuamos Podemos como dibujar El marcador ¿No? Como Resolverlo Y que lo haga la máquina Por nosotros Este partido Imagino que Con nuestra suerte Pues Tírate Tírate Esto no es virtua tenis Molaría también Probaremos más juegos De tenis de móvil Porque Tengo curiosidad Y esto Realmente Más que Bueno Más que verlo a fondo Es simplemente ver yo Cómo va Esto del móvil A ver si puedo grabarlo bien Ojo chaval Esa Esos paralelos Venga Toma ya chaval Un ace Sí señor Ahí con el angulito Toma ya Vaya saque Y vaya Vaya restos Pero este tío ¿Quién es? Me cago en todo No me la juego Vámonos Como veis Es muy rápido La bola Va bastante rápida De hecho Ahí le hemos intentado Al fuerte Ay Venga ya Hombre Llegabas Colega Hay que preparar El golpe Toma En tu boca Y ahora Cambiamos Bueno Cambiamos a las faltas Pero Aún así No va mal Ahora No Ahora no Vámonos Sí señor Ahora sí Ahora sí Pues nada Vamos con Withdraw Eh ¿Quieres que? Sí, 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 sí Y mira Pues he perdido ¿No? Ah no Ah no, 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 no Tú estás en la primera ronda Vámonos Vámonos Creía que Claro Como he mandado aquí dinero 63.000 Digo Ah, pues ya he perdido ¿No? Pero no O sí No me estoy enterando De nada Exacto Sí, sí, sí O sea He perdido ¿No? O sea Es que como no leo Porque soy inútil No leo No me pongo a leer Pero bueno Esto funcionar Funciona Mira Tenemos el de Madrid Tenemos un montón O sea Tenemos Prácticamente Todos los Grand Slam Y todos los Master 1000 Lo cual pues Mola A ver Todos Master 1000 No sé si están todos A ver No, no, no Todos no están Seguros ¿No? Bueno Primero porque empezamos ya En Indian Wells Bueno, no Es que realmente Indian Wells es el primer Master 1000 del año Pues no sé si están todos Puede que sí Puede que sí Por otra parte Tenemos ahí más juegos No sé qué No sé cuánto Pero no tenemos aquí El tema de los controles Personalmente No Parece que no se pueden hacer Dejadas Aquí vemos un poquito También el ranking En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero La verdad que no tengo Mucha idea de grabar Con el móvil La primera vez Bueno, la segunda Grabé un vídeo De Call of Duty Que nunca lo he subido Y nada Espero que os haya gustado Antes de que también Se me acabe un poco Lo que viene siendo La memoria del móvil Que está ahí un poquito justa Y comentadme vosotros Qué tal Habéis visto el vídeo Si se ve con buena calidad Si se escucha también bien Espero que sí Y nada Muchísimas gracias Por verlo Si queréis Recomendarme Algunos juegos De móvil Pues los veré A partir de ahora Con muchísima más profundidad Aunque este Parece que no tiene Mucha profundidad La verdad Sea dicha Porque En cuanto a controles Yo aquí no he visto nada Y en cuanto al gameplay Bueno, pues parece que Solamente puede hacer Dos o tres tipos de golpe ¿No? Como una especie de Más angulado Una especie de golpe Normal y corriente Y luego como un golpe Un poquito más poderoso Eso es lo que he podido Yo percibir Durante el gameplay Pero Pero poco más Poco más El dirigir los golpes Está bastante bien Pero ya está Ya está En fin Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!